El panorama actual que estamos viviendo con el tema de diabetes es hablar de un padecimiento que es crónico, que es para el resto de la vida. Cuando vivimos con diabetes creemos que solamente se atiende cuando tenemos un síntoma, cuando se sube el azúcar, cuando tenemos un problema de sentirnos mal y solo atendemos el padecimiento crónico de manera aguda. Y para hablar de un padecimiento crónico tenemos que prevenir y para eso tenemos que educarnos. Cada vez las cifras de diabetes van en aumento, pero lo que va más en aumento son los factores de riesgo y uno de ellos es la obesidad. Tenemos que actuar. Es un padecimiento que está instalado en los estilos de vida que hemos adquirido. Tenemos que identificar que podemos hacer muchas cosas para vivir saludablemente. Se puede vivir saludablemente con diabetes. La única forma es aprender cómo. ¡Gracias! ¡Gracias!